Compra Revista Fucsia y recibe gratis con cada edición un fascículo de la espectacular colección Vivir con estilo, recetas, decoración y entretenimiento con el estilo único de Fucsia Revista Fucsia, otro producto de Publicaciones Semana La exposición en Casa Cuadrada va a ser de los últimos trabajos y están estas tres cajas, esta, esta otra y esa que dentro de la obra que hace excentricismo las he llamado Cajas de Arte Fálico entonces el arte fálico mío es, hago lo que me da la gana, lo que me interesa y como quiero Es que a mí lo que me interesa más que nada es la calle y me interesa acercar al público, a el arte y no al contrario no hacerlo para un grupo reducido de gente, no hacerlo esnovista por eso me río de todas las frases, por eso hay mucho, no sé cómo se dice aquí hay mucho juego de palabras, esa obra por ejemplo tiene tiene sangre de un ritual, de un gallo en la santería se hacen muchos sacrificios de animales o sea es como, es una cosa que tú das para recibir si tú no das, es difícil que recibas entonces los santos comen, los santos tienen sus cosas no me interesa mucho el folclore es una cosa que, aunque sí, pero de otra forma por ejemplo siempre dicen que Colombia es pasión o sacan slogans, te decía antes lo de los slogans tengo otra serie que se llama Arte Coke para mí Colombia es cocaína también o sea, cualquiera que me oiga dice, uy este que publicidad hace de Colombia o qué tal, pero son temas que tenemos la cocaína y la cocaína, yo no digo ni que sea algo bueno ni que sea malo, ni que trafiques la mata que mata o no pero es una cosa que está ahí y yo la utilizo para, como algo creativo entonces el folclore lo veo por ese lado más que por los colores o por el vallenato o por lo que sea, tengo una cultura más universal que eso es que las cosas las voy haciendo según me van surgiendo yo hablo con gente a mí cuando hago una obra o cuando estoy creando, cuando estoy pintando no me gusta estar solo si estoy solo, pues lo hago solo pero quiero decir que absorbo de la televisión absorbo de lo que tú vengas y me digas que tuviste un problema o que fuiste a clase de yoga todas esas cosas que van pasando son todas las palabras y son todas las cosas que yo conecto y escuché en la televisión, en el telediario que se estaban alquilando pistolas se estaban alquilando armas para ir a cometer asesinatos y para hacer robos entonces de ahí salió lo de se alquilan fierros lo más bacano es que yo no sé lo que estoy haciendo o sea, cuando yo estoy haciendo la obra cuando yo oigo por aquí fierros por acá yoga por acá no tengo papel higiénico yo no sé lo que hago pero yo sé espiritualmente que el subconsciente sí lo va a conectar de tal forma que cuando yo llegue a un punto ya lo voy a entender y con el conocimiento que tengo del color o lo que sea pues ya voy a poder hacer una composición que sea buena para mí Andy Warhol no es voy a ver la obra de Andy Warhol bueno, sí, no lo voy a ir a ver a él que ya está muerto pero es como él es el arte él es el concepto que creó y toda su cosa de la banalidad y la superficialidad es él es muy interesante ese concepto y es genial pero por ejemplo yo sí digo voy a ir a ver una obra de Francis Bacon voy a ir a ver un retrato de George Dyer o voy a ir a ver las banderas de Jasper Jones sin embargo obras de él como que sí, son buenas pero me quedo más con el concepto global de su arte hola, soy Cristof os mando un saludo con mucho cariño para jetset.com espero que vayáis a mi exposición en la galería Casa Cuadrada y nada que gracias gracias a ti y no 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 Gracias.